Yo no la quiero tan mala, ni como me gusta, ni como me malas Quien digo que todo se puede olvidar, te sigo esperando, no te vayas de mi fuerte Yo no la quiero tan buena, yo no la quiero tan mala, ni como me gusta, ni como me malas Yo no la quiero tan mala, yo no la quiero tan mala, ni como me gusta, ni como me malas Yo no la quiero tan mala, ni como me gusta, 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 ni